qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y hoy os traigo una review de un hombre que está en versión alfa todavía para playstation 4 el primer hombre que existe vale para mí es un honor poder tenerlo en el canal y poder hacer la review para ustedes aunque de momento privado no se puede compartir pero yo pues gracias a dark software dark software y lightning mods vale con estudiando los twitter por la descripción del vídeo gracias a esta persona pues he podido traer este hombre para ustedes como decía de momento es una alfa todavía tiene bastante fallo que se irá mejorando con el tiempo vale y deciros que el nombre que tiene por el momento como está viendo por pantalla de 455 hombrio wii vale este nombre quiere decir work in progress vale porque todavía se está trabajando en él todavía le faltan bastantes cositas pero la verdad me ha hecho gracias cositas que tiene este hombre así que vamos a verlo nuevamente desde aquí muchas gracias por dejarme testear este hombre o el primer hombre de playstation 4 que existe en mi consola en mi playstation 4 y en mi canal bueno pues ya lo tenemos por aquí también deciros a aquellas personas que me ven que me suelen ver que aún no están suscritos simplemente que le den al botón de suscribirse del canal como suelo decir para tener siempre mis vídeos a mano vale simplemente se suscribe y nada más bueno aquí tenemos el menú vale la interfaz todavía no tiene por ejemplo un botoncito una flechita de ratón pues para movernos por el menú pero si vamos moviendo y nosotros pues podemos ver que vamos manejando los por el menú vale de momento por ejemplo deciros que el botón kit aún no funciona no está implementado el botón robot system tampoco funciona pero por ejemplo en la página de el botón white bueno ver la dirección web vale tampoco funciona porque en mi caso por ejemplo pues tengo inhabilitado el acceso internet de mi consola pero directamente nos llevaría el view web si tiene a la página de dar software punto x y está vale bueno más cositas por ahí vídeo player string haces muy vale esto es para ver vídeos de momento en un futuro se va a implementar el acceso a vídeos desde ftp vale podemos meter vídeos en nuestra consola de momento podríamos meter vídeo en otra consola y mediante este reproductor vamos a darle vale vamos a ver que podríamos reproducir vídeos que tenemos a continuación ahora vamos a ver vale vamos a ver cómo quitar el punto de voz ahí está yo creo que así se escucha bien verdad ahí estamos bueno estamos viendo por pantalla uno de mis vídeos porque el creador de este hombre ha implementado ese vídeo dentro de del pkg dentro de la aplicación para que ustedes puedan ver que realmente podemos reproducir vídeo en nuestra consola como veis de momento falsa falta encuadrar lo que el vídeo completo para que esté en un tamaño medianamente bueno que esté en un tamaño que podamos ver en la playstation 4 y una calidad pues medianamente buena que la verdad es que se ve bastante bien tampoco bueno aquí si funciona el botón de play pausa y demás vale el botón de volumen no funciona el botón de atrás y delante si funciona y de momento no tenemos botón de atrás vale no tenemos botón de salir porque aún no está implementado para salir de por ejemplo ahora actualmente para salir de la aplicación pues simplemente tendríamos que cerrar la aplicación vale botón ps cerrar la aplicación le decimos que sí y volver volverla a abrir vale nuevamente abrimos la aplicación como os digo está en una fase alfa y bueno para hacer el primer obvio es un vídeo que tenemos 34 va bastante bien más cositas por aquí vale hemos visto la primera opción de visitar página web la opción de quitar la opción de vídeo player vale el check for update de momento pues tampoco hay actualizaciones de daros cuenta estamos hablando constantemente que es un alfa pero bueno quería mostrarlo el botón que nuevamente no funciona pero si poder por ejemplo tenemos la opción de file manager que nos lleva a una especie de bueno como si fuera un gestor de contenidos de dentro de la propia consola el cual aún no ha implementado como dije anteriormente una flechita de ratón pero si vale con él con la pantalla táctil del mando si podemos apreciar por ahí simula o emula un ratón invisible al negro no sé por ahí está vale simplemente es cuestión de dar con el sitio ahí está vale supongamos digamos que la pantalla táctil sería la pantalla que estamos viendo a continuación y podemos nosotros movernos a través de las aplicaciones vale como todavía es alfa como hemos dicho no funciona más cositas que tenemos por ahí bueno desde aquí como dije anteriormente podríamos meter por ejemplo vídeos en una carpeta determinada y desde esa carpeta puede poder ver nuestra película lo que queramos volvemos a cerrar la aplicación vale voy a enseñar un par de cositas más que a mí pues me han parecido bastante curiosa además entretenido está borrado entretenido probando vale más cositas por ahí tenemos un mini juego vale que este de aquí que se llama roll apal clásico en el cual tenemos unos cubitos de color amarillo y podemos moverlo o debemos de cogerlos todos simplemente moviendo lo que es tanto la cruceta como el yote izquierdo de la del mando vale no tiene más que esto simplemente es eso digamos que sería para cualquier tipo de prueba o algo que lo habrán puesto y no tenemos más vale no tenemos más fase no tenemos más pantalla simplemente tenemos eso y en todo momento abajo no sé si lo veis que pone versión trial para salir de aquí nuevamente nosotros deberíamos de cerrar vale y yo pues yo digo que lamento no poder compartir este hombre y porque se me ha se me ha dicho prísima explícitamente que no se puede compartir vale ya ellos pues cuando esté preparado lo publicará más cositas que tenemos por aquí el botón controles hp vale esto es bastante chulo porque como podéis ver fijaros podemos mover el mando se nos ve el mando por ahí los movimientos que hacemos y una cosa curiosa fijaros cuando pulsamos cuando pulsamos no sé si se aprecia aprecia bien vamos a ver si tiene sonido ahí está vale que me suena por los altavoces del ordenador en vez de por aquí mira vale esto es para testear digamos los botones vale estáis viendo mira con el triángulo con el cuadrado vamos cambiando de color vale cada vez que pulsamos y digamos que sería para testear los botones vale por ejemplo en este caso no funciona en el dedo y r2 pero si funciona l1 y r1 vale simplemente sería para testear fijaros que curioso aquí he estado yo un rato anteriormente ahí pulsando vale como veis no detecta cuatro mandos pero como yo solamente tengo uno conectado y fijaros el color cambia también a la paz que está cambiando de pantalla vale por ejemplo morado este es una especie de naranja rosado vale azul morado en fin tenemos pues todos los colores que puede que puede manejar el mando de playstation y yo creo que esto sería lo último vamos a cerrar la aplicación para abrirla abrirla nuevamente la tenemos y yo creo que esto sería ya lo que queda por ver vale porque hemos dicho que los botones por ejemplo de salir el rodabal hemos probado el control es check for update el file manager que también está dentro que es lo que hemos visto dentro de check for update que es la misma pantalla lo que pasa que desde el otro lado también podemos acceder y por aquí pues poco más tendríamos vale simplemente esperar a que nos bueno nos nos liberen esta este hombre más acabado más terminado y yo desde aquí pues si me dan acceso a las diferentes pruebas que haya las diferentes novedades pues yo lo estaré trayendo para que ustedes lo vean así que nada chavales simplemente como digo aquel que no esté suscrito al canal pues simplemente pues ya sabe le da botón suscribirse para todas estas novedades siempre que se me dé permiso pues lo estaré trayendo y nada más chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre vaya como estoy hoy y adiós y